¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la que la hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas! Si hemos trabajado a nivel del signo astrológico, sería lo que empezamos a trabajar hace seis meses. Si por ejemplo empezamos a trabajar la luna nueva de Aries, seis meses después ocurre la luna llena de Aries y es cuando se empieza a manifestar todo eso. Si nos fijamos en los arquetipos de la triple diosa o de la triple luna, la luna llena corresponde justo a la del medio, al arquetipo de la madre. Porque es esa nutrición emocional, el estar completo, el haber conseguido los logros, es como justo la mitad del camino entre el trabajo duro que viene en la primera parte y la celebración, el descanso, el reposo, la sabiduría que viene en la segunda parte. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en luna llena? Rituales de abundancia, rituales de protección, de prosperidad, de fecundidad, de fertilidad, de agradecimiento, de perdón, de liberación de emociones, de consagrar, de carga... Hay de todo. Hay Baños de Luna, que es una ciudad muy interesante. Si no la conocéis, dejádmelo en los comentarios para hablar un día más en profundidad de ello. Entonces, son muchas cosas las que podemos hacer y depende de cómo nos sintamos, de nuestro trabajo espiritual, de nuestro trabajo de crecimiento personal, habrá meses que nos interesen más unas cosas u otras. Yo os voy a dejar en la cajita de descripción un enlace para descargaros una ficha que os he preparado con algunas de las cosas o las energías disponibles de las que estamos hablando para la noche de luna llena. Así, cuando llegue luna llena, pues podéis ver más o menos los arquetipos y qué energías suelen ser las que están más presentes para que decidáis si el ritual que queréis hacer pega en esta fase o no. Ya sabéis que todo es por intuición y que si algo os dice que tiene que ser en la llena, seguid esa intuición. Pero bueno, por el hecho de facilitaros un poco. De todas formas, al final del vídeo os recuerdo lo del enlace para que no se os olvide. Ahora sí, vamos a pasar a las actividades para que lo veáis de una manera más gráfica. Deciros que son una parte más rituales en el sentido mágico y otros van más enfocados al trabajo personal y al trabajo de crecimiento personal. Así que no me enrollo más y os dejo con las actividades. Vamos con el primer ritual de cargar nuestros cristales y amuletos. Yo empiezo poniendo una cama de cuarzo blanco. El cuarzo blanco tiene la propiedad de amplificar las energías, en este caso la energía de la luna llena. Por lo tanto, hace que el ritual sea más fuerte y más potente. A mí me gusta bastante esta opción. La llevo haciendo de un tiempo para acá y estoy muy contenta. Después pongo un poquito de agua. Para mí el agua representa ese fluir y que la energía de la luna llena llegue a donde tiene que llegar. Entonces pongo unas gotitas porque hay materiales que no funcionan bien con el agua. En este caso ya tenía hecha agua de luna llena de otra vez, pero si no pondría agua normal y ya se va cargando durante la noche. Después ya pongo el cristal o el mineral que yo tenga para cargar ese día. Y una velita blanca. Todo esto, tanto el cuarzo blanco como las velas forman parte del set de carga y descarga que está en la tienda. Ya con la vela encendida me concentro y pongo toda mi intención en qué es lo que quiero conseguir con ese cuarzo o con ese mineral, para qué lo voy a utilizar, en conectar con la luna llena y bueno, todas estas cositas que ya sabéis. Dejo que la vela o bien se consuma o la apago y la dejo para otra luna llena. Y el cuenquito lo dejo toda la noche en la ventana para que le dé la luz de la luna. El siguiente ritual es un agua protectora. No es lo mismo que el agua de limpieza que hacemos en luna nueva, en luna menguante. Esto es para mantener esa limpieza y tener protegido un espacio como puede ser el altar o el hogar, si lo añadimos unas cositas al cubo de la fregona. Entonces vamos a poner una mezcla de plantas que consideremos protectoras o que sean nuestros aliados en este ámbito. Yo pongo ruda, pongo abedul, pongo roble y pongo clavos de olor que alejan bastante bien las energías negativas. Las ponemos en un mortero y vamos a machacarlas, a triturarlas un poco para que luego sea más fácil mezclarlas. En este caso yo me concentro y las activo a través de los sonidos repetitivos, de ese sonido, de esa vibración, del choque de la piedra y los movimientos circulares. Después en un cuenco, en este caso de cristal, a mi me gusta que sea cristal o cerámica o piedra, vamos a poner agua de luna llena. Ya sabéis, si tenéis hecha bien, si no, pues esa misma noche se pone agua limpia y se hace. Entonces vamos a añadir nuestras plantas ya trituradas al agua de luna llena. Esto va a hacer que durante toda la noche vaya cogiendo las propiedades. Vamos a mezclarlo un poco para que se integre todo bien, que se moje en todas las plantas y vayan soltando la sustancia y todas sus propiedades. Después a mi me gusta añadir dos minerales. Uno es el cuarzo blanco, ya sabéis, porque amplifica la energía y le da más fuerza. Y el ojo de tigre, que es uno de mis protectores favoritos. Ya solo queda ponerlo a cargar durante toda la noche y darle nuestra intención. En el siguiente ritual vamos a hacer un trabajo con la abundancia y la prosperidad. Para llamar la abundancia y la prosperidad en general o en un ámbito de nuestra vida. Entonces vamos a poner en el caldero, que representa el útero y la creación y toda esa abundancia, esa vida. Hojas de laurel, canela, yo pongo rosas porque también me gusta que sea una energía más amorosa. Y jazmín para la alegría. En este caso, en un papel o en una hoja de laurel, vamos a escribir la palabra abundancia o, podemos ser más concretos, una palabra que identifique lo que queremos pedir. Para mi, ya os digo, es poner abundancia en general y ponerle toda la buena energía. Así que así queda, yo la escribo con tinta siempre y lo meto también dentro del caldero. Vamos a añadir un citrino que trabaja más la abundancia a nivel material y una aventurina que trabaja la abundancia a nivel emocional o a nivel salud también. Ponemos nuestra intención y dejamos cargarnos bajo la luz de la luna. El siguiente también empieza escribiendo en una hoja de laurel, pero os prometo que es un ritual diferente. En este caso, vamos a hacer un ritual de agradecimiento por todo lo conseguido, ya sea desde la anterior luna nueva o desde la anterior luna llena o un mes vista. Entonces, vamos a poner la palabra gracias por todo lo que hayamos conseguido, por todo lo que haya llegado a nuestra vida, por todo lo que se haya ido. Y vamos a darle la vuelta a la tapa de nuestro caldero o también lo podéis hacer en un quemador de incienso. Yo la pongo así porque, bueno, me parece que va más protegido. Vamos a coger un carbón. En el caso de que tengáis que poner carbón para quemar el incienso, yo lo cojo con unas pinzas y lo paso por encima de una vela para que se active, para que se prenda. Y una vez activo, lo ponemos y vamos a añadir un incienso que nos guste. Aquí es libre elección. Yo cojo este de luna llena, de los que podéis encontrar en la tienda. Que los hago con resinas y con plantas de manera natural. Entonces ponemos un poquito porque ya empieza a generar ese humo y a oler. Y vamos a poner nuestra hoja de laurel para dar las gracias. La idea es visualizar cómo el humo que asciende va llevando nuestro agradecimiento a los dioses, a los espíritus, al universo, a nuestros seres queridos, a lo que sea, a lo que deis gracias. Entonces podemos hacer como una pequeña meditación visualizando ese humo que sube hacia la luna. Y bueno, pues lleva nuestro agradecimiento a todos. En el siguiente ritual vamos a hacer una celebración de los logros que hemos tenido en este ciclo lunar. Yo hago una lista con todas las cosas que he logrado, ya sean pequeñas o sean grandes. Desde he mejorado mi alimentación hasta he conseguido un trabajo nuevo o algo tan pequeñito como, no sé, he conseguido irme a dormir cinco minutos antes todos los días. Si es que era algo que te querías proponer. El caso es que sean logros para ti, aunque sean pequeños, pequeños pasos. Es muy importante celebrar los pequeños pasos porque eso nos da la importancia del esfuerzo que estamos haciendo. Pero también nos ayuda a mantenernos enfocados y, bueno, pues seguir avanzando en nuestro camino. Así que con todos los deseos y todos los logros escritos los vamos a doblar en un papelito y la idea es que vamos a celebrarlos. Literalmente vamos a celebrarlos. Tenemos que darles esa importancia. Aquí podéis hacer lo que queráis. Podéis, por ejemplo, cantar una canción que os guste mientras aplaudís y cantáis en alto y hacéis sonido. Podéis elegir también una canción y, no sé, bailar alrededor de él, ya sea en el altar o podéis ponerlo en el suelo y danzar en círculos a su alrededor. Podéis hacerle un baño de flores, a mí esto me gusta mucho. Incluso podéis daros un capricho, por ejemplo, para mí un helado con el calor que hace. Ahí estoy celebrando mis logros de este ciclo. El último es hacer una meditación para ver qué emociones nos llegan. La luna llena, sabéis que las emociones están a flor de piel. Entonces es bueno meditar, dejar que lleguen y escribir todo lo que hemos sentido o lo que estamos sintiendo para después analizarlo. Y si es necesario hacer un trabajo de sombras o simplemente ser conscientes de ellas. Bueno, estas han sido las actividades que yo os propongo. Algunas de ellas ya sabéis que podéis cambiarlas, adaptarlas a lo que vosotros sintáis o como os gusta hacer vuestras prácticas. Y como actividad extra, por así decirlo, si tenéis jardín o tenéis patio o la luna llena coincide que se ve por vuestra ventana, porque ya sabéis que depende a qué hora y la orientación del piso se ve más o menos, os recomiendo que empecéis a hacer una práctica. Y solo necesitáis un cuenco negro, que puede ser por ejemplo el que hemos visto antes donde poníamos los cuarzo blancos, con codofrendas o uno de estos, tipo tazón. Entonces vamos a poner dentro agua, si tenéis agua de luna llena preparada, pues genial. Si no, no pasa nada, agua normal. Entonces vais a intentar que el reflejo de la luna caiga sobre el agua y se refleje. Entonces liberáis la mente, la idea es quedarse en blanco, intentando no tener ningún tipo de pensamiento y simplemente como si fuera a entrar en el agua, como si fuera una especie de portal. Entonces con la práctica vais a ir entrando mejor en ese tipo de trance y podéis hacer adivinación en agua, acceder al inconsciente, al subconsciente, hacer trabajo con algún sueño. Bueno, un montón de cosas que si os interesa este tipo de prácticas, pues podemos hablar más de ellas. Entonces, pero para empezar, porque es ir cogiéndole la práctica, a veces podéis tener mucha facilidad, pero lo normal es que al principio cuesta un poco liberar esa mente, pero ya os digo que según lo vayáis haciendo, cada vez va siendo más fácil. Yo cada vez que hago algún tipo de ejercicio lunar, por ejemplo, utilizo los aceites de conexión, este por ejemplo es el de luna llena. Entonces, varias personas me habéis preguntado exactamente cómo utilizarlos, porque los habéis comprado ya. Entonces, bueno, simplemente os dais un poquito en la muñeca, con el rolón en cada muñeca. Cerráis. Y entonces lo que vamos a hacer es frotarlas primero. Al estar frotándolas y haciendo círculos, estamos conectando la energía de la luna con el plano físico, que es la piel. Después, subimos y olemos el aroma para trabajar por la aromaterapia. En este punto estaríamos trabajando el plano mental. Ya sabéis que muchas veces cuando olemos algo, se nos vienen recuerdos a la mente, entonces asociamos un olor a un estado de concentración, en este caso pues para trabajar con la luna llena. Trabajamos a nivel mental y luego expandimos hacia el aura, para trabajar a nivel espiritual y las propiedades mágicas o energéticas de la planta pasen al campo espiritual o energético. Entonces, yo esto lo repito tres veces, no tenéis que hacerlo tres veces, pero bueno, el tres es como un número muy simbólico. Y ya con esto empieza el ritual. Antes de las meditaciones, antes de los rituales que habéis visto, especialmente si va a requerir poner mucha intención. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y antes de irme, os quiero recomendar un libro. Ya sabéis que intento recomendaros un libro, hablar de un libro relacionado con el tema. En este caso he elegido El arte de vivir con la luna, de Monology. La escritora es Jasmine Bolan. Entonces, para empezar a trabajar el ciclo lunar está genial. No sé si os he hablado alguna vez de ello, yo lo tengo subrayado. Porque te va enseñando el ciclo a trabajar con las fases lunares. Tiene un montón de correspondencias, por ejemplo, por simbología astrológica. Y bueno, te explica cómo aplicarlo a tu vida. A mí me parece muy bien para empezar. Es verdad que luego ya vais a necesitar más. Pero como para tener una guía de qué hacer o tener claro el ciclo lunar y desde ahí ir tomando notas, qué vamos sintiendo y luego ya ir profundizando, está genial. Así que esta es mi recomendación de este vídeo. Y antes de irme, os recuerdo que os lo había prometido, que en la cajita de descripción tenéis los enlaces a un montón de cosas. El enlace a la tarjetita o a la ficha de correspondencias de la luna llena, en lo que se puede trabajar ese día. Tenéis los enlaces a los productos que habéis visto directos a la tienda. Y tenéis el enlace al libro para que veáis la ficha mejor y veáis más o menos dónde se puede conseguir. Así que antes de iros, pues pasaros por la cajita. Y si me podéis dejar en comentarios qué os parece este tipo de vídeos, cómo celebráis vosotros la luna llena, qué rituales hacéis, cuáles os ha gustado más, pues mejor porque así os leo y puedo trabajar en función a lo que os gusta. Así que ahora sí, por mi parte me despido hasta el próximo vídeo. Y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar.